Para prevenir el ingreso de armas, droga y evitar el robo de ganado, Abigeato ha sido reforzada la seguridad en la zona limítrofe del municipio de Calakmul, con el estado de Quintana Roo y los países de Belice y Guatemala. La implementación de operativos de seguridad se ha intensificado en la franja fronteriza, donde se ubican más de 30 comunidades. Ahí, los uniformados realizan revisión a vehículos para prevenir cualquier acto delictivo. Gracias.